Bueno, en Iztapalapa ayer comenzó a puerta cerrada la 177 representación de la Semana Santa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de seguridad y vialidad para facilitar la movilidad de este viernes en la zona. El personal de tránsito implementará vialidad reversible en la avenida Ermita del 7 de la mañana a las 4 y media de la tarde.